Ya con ti cuenta Taba tí tchúl 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 Cáxel me yáxuatí, Cáxel me yáxuatí Ya con ti cuenta Taba tí tchúl tchúl Cáxel me yáxuatí, Cáxel me yáxuatí Taba yáxuatí, Cáxel me yáxuatí, Cáxel me yáxuatí Taba tí tchúl Taba tí tchúl tí tchúl tí Patile Zócoli, Patile Zócoli Patile Zócoli, Patile Zócoli Patile Zócoli, Patile Zócoli